Me saluviste para buscarte, buscarte hasta conocerte, conocerte hasta defenderme, defenderme hasta rendirme. Rendirme hasta enamorarme, enamorarme hasta poseerme, sin despreciarme solo tú pudiste amarme. Un ejemplo de amor, de poder, el mayor, hecha fuera el rencón, entre tu libertad el poder y expresar multiformes de amar. Ahora puedo cantar y decir y gritar que tu amor es verdad, sin merecerlo solo tu señor. Tu eterno amor me transformó y me enseñó un amor eficaz y capaz de abrazar el error y transformarlo en perdón, 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 perdón. Puedo amar ahora, amor de verdad, puro y con sinceridad, amor que se entrega, da su vida hasta el final. Puedo amar ahora, el amor de Dios, a mi vida ya llego, amo diferente, ese amor me transformó. Me doblegaste, ya me tiene, es honesto lo que tú quieres, el despliegue de tu gracia, es lo que a mí me sostiene. Y disfruto de ti, mi familia de mí, ahora pueden reír y vivir y vivir dentro de tu redir y poder transmitir. Un ejemplo de amor de poder, el mayor, hecha fuera el rencón, entre tu libertad el poder y expresar multiformes de amar. Ahora puedo cantar y decir y gritar que tu amor es verdad, sin merecerlo solo tu señor. Puedo amar ahora, amor de verdad, puro y con sinceridad, amor que se entrega, da su vida hasta el final. Puedo amar ahora, el amor de Dios, a mi vida ya llego, amo diferente, ese amor me transformó. Ya puedo amar de verdad, tu amor me da tu libertad, es ese amor que me das, lo que hace a mi alma cambiar. Ya puedo amar de verdad, tu amor me da tu libertad, es ese amor que me das, lo que hace a mi alma cambiar. Ya puedo amar de verdad, tu amor me da tu libertad, es ese amor que se entrega, da su vida hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!